Se cumple un año de la invasión de Gaza, esta nueva fase del genocidio que el Estado de Israel está cometiendo contra el pueblo de Palestina desde hace más de 70 años. Un año de sufrimiento, destrucción y exterminio. El objetivo de Israel está clarísimo desde el primer día, hacer una limpieza étnica en el próximo oriente para colonizarlo con gentes blancas venidas desde otros lugares. Destruye a la población palestina, ataca a Líbano, Yemen y Siria y provoca a Irán para montar la mundial. La comunidad internacional, el norte global encabezado por Estados Unidos, no ha hecho nada efectivo para parar la masacre. Sigue aportando financiación y armas a Israel. La ciudadanía en cambio está dando una respuesta solidaria muy potente en todo el planeta. Ea, que esta noche, de nuevo abajo y a la izquierda, vamos a seguir proporcionando argumentos para la lucha ciudadana a favor de Palestina. Vamos al lío. Bueno, hoy volvemos a hablar de Palestina y sobre todo del genocidio que está sufriendo Palestina que lleva más de 70 años y no un año. No solamente este último año de sufrimiento y de dolor. Para ello, volvemos a atraer a las mejores personas que siempre digo que tendrían que estar copando los medios de comunicación y no lo están. Empezamos con Marta, que se presente. Sabes que en este programa hacemos que os presentéis vosotras siempre. Bueno, pues yo soy Marta, Marta Ramos. Me pertenezco a BDS Madrid, dentro de la campaña de boicot, desinversiones y sanciones a Israel. Muy bien. Importante el boicot a Israel siempre. Moja Jerou, ¿cómo estás? Pues estoy bien y me tengo que presentar también. Sí. Pues soy periodista antirracista, miembro de Conciencia Afro y creador de la obra Infiltrado en Vox en Teatro del Barrio. Importante que estés aquí para que nos aportes ese contexto periodístico. Tuja, ¿cómo estás? Que te vemos en todas las manis y siempre te coge el Willy Beleta, hoy te hemos cogido nosotras. ¿Cómo estás? Sí, yo estoy en el Chando. Hola, buenas. Soy Doha, palestina, gracias a ti, y lucho con todo lo que pueda por mi palestina. Gracias por venirte. Imprescindible también tener a Jaldía, que ya estuvo la otra vez también. Bueno, sí, encantada de estar aquí contigo otra vez. Soy Jaldía Bubacra, del Movimiento de Mujeres Palestinas Al-Karama, de la red Samidun, de Defensa de Presas y Presos Políticos y de Masar Badil, La Ruta Alternativa. Revolucionaria Palestina. Gracias por estar aquí. Referenta donde las haya eres tú. Antes de comenzar a conversar, vamos a irnos con Cristina Moyano, que ha hecho un contexto, aunque están copando siempre los medios de comunicación, pero necesitamos ese contexto visto desde nuestros ojos. Hola, liantes. Sabéis que estoy aquí para poner un poco de contexto, así que vamos a revisar los datos que nos deja un año entero de genocidio en Gaza. En tan solo 365 días, Israel ha asesinado alrededor de 42.000 palestinos y palestinas, que se tengan cuantificados. Más de 16.000 son niños y niñas. Además, hay alrededor de 97.000 heridos. A esta cifra habría que añadir los más de 700 palestinos muertos a manos de las fuerzas de seguridad israelíes y en ataques realizados por colonos judíos en Cisjordania desde el 7 de octubre. Además, alrededor de 1,9 millones de personas palestinas se han visto desplazadas a la fuerza, el 90% de toda la población según Naciones Unidas. Por otra parte, en Líbano, 1.640 personas han sido asesinadas desde octubre de 2023, 1.030 solo en septiembre de 2024. Además, más de 346.000 personas han sido desplazadas, un aumento del 64% desde el 26 de septiembre. Ya veis que la situación en Gaza es terrible. Según los datos del Banco Mundial, el 100% de la población de la franja vive en la pobreza. El país ha perdido todas sus infraestructuras. Según la Organización Mundial de la Salud, 20 de los 36 hospitales de Gaza no están operativos y las estructuras provisionales, como los hospitales de campaña, carecen de la capacidad de atención quirúrgica avanzada y de muchos otros elementos esenciales para tratar a pacientes en estado crítico o con enfermedades crónicas. En los últimos 11 meses, los equipos de Médicos Sin Fronteras se han visto obligados a abandonar 14 estructuras médicas en la franja de Gaza. Y tras ver estos datos nos preguntamos ¿cómo se está financiando la masacre? ¿Y quién continúa vendiendo y comprando armas a Israel? Pese a que la sociedad civil española ha salido a la calle desde el primer momento pidiendo el fin de las relaciones con el Estado de Israel, España ha destinado 1.027 millones de euros para adquirir armamento israelí desde el 7 de octubre, tal y como lo indica un informe realizado por el Centredelas en julio de 2024. Bueno, y antes, todo lo que está pasando es terrorífico. Y como dijo Sato Díaz en el programa anterior, parecía difícil que el siglo XXI fuese a ser peor que el anterior, pero a estas alturas ya no lo tengo tan claro. Nada más que añadir. Os dejo con el debate. Bueno, hemos tenido toda una semana de manifestaciones después de una huelga general convocada por CGT, aquí al lío, y Solidaridad Obrera. ¿Cómo valoráis esta huelga general para empezar? Jaldía. Bueno, la valoró positivamente. Llevábamos tiempo con las marchas, con las manifestaciones, los actos y había que escalar. Entonces, llevábamos tiempo pensando que la clase trabajadora tenía que expresarse y hacer algo y gracias a CGT y Solidaridad Obrera, que se ha convocado, ha sido seguida bastante, con bastante gente que en principio se pensaba que no iba a ser seguida, pero fue seguida por bastante gente. Y también las acciones, la jornada de lucha que estuvo en la calle durante todo el día estuvo muy bien. Desde por la mañana hasta la noche hubo un cierre muy bonito de la huelga y de la jornada de lucha. Y de más salvadil también. Lo más importante, muchas veces también, que no nos damos cuenta, es el mensaje que les llega a nuestra gente ahí en Palestina. Ver que desde otros territorios están con ellos y se están movilizando por ellos, también les sube la moral y el ánimo y es muy importante. ¿Cómo lo valoráis? Qué bonito que nos digas esto para que también nosotras pensemos, ir a la calle sirve también, ¿no? Bueno, yo creo que llevamos un año saliendo a la calle semanal y mensualmente. Es probablemente uno de los contextos en los que más gente hemos conseguido sacar a las calles desde hace muchísimo tiempo. Entonces, nos gustaría, lógicamente, que hubiera mucha más gente movilizándose, pero igualmente lo valoramos muy positivamente. Creemos que se tiene que seguir hablando de Palestina, que se tiene que seguir denunciando lo que está sucediendo allí. Y exigiendo también a nuestros gobiernos que pongan medidas para parar esto, ¿no? Y yo creo que desde muchos sectores está dando seguimiento a la huelga, a las manifestaciones, a las acciones que se están realizando. Y creo que tenemos que seguir ahí, ¿no? Hasta que podamos provocar un cambio. ¿Qué tal llevas tú estar ahí al pie de las manifestaciones todo el día y que te estén preguntando todo el rato? Porque la verdad es que cada vez que te veo en Canal Red con Willy, siempre te veo contando cosas muy personales. No sé muy bien cómo llevas esto. A ver, es muy complicado porque al fin y al cabo no es un momento que vivo y digo, venga, se me olvida. Todo el rato me acuerdo de ello y esto lo estoy contando para que la gente vea que esto no es ningún teatro, no es ninguna historia, no es ninguna peli que la están viendo y dicen, venga, se ha acabado, apago la tele. Sino es una vida que estoy viviendo y que vivo mejor que las familias que están en Gaza. Y, por ejemplo, en la huelga del 27 estuvo muy bien porque personalmente yo pensaba que va a ser ya, por ejemplo, el año pasado sí que con las acampadas y todo eso por Palestina estuvo muy bien en Madrid y yo pensaba que ya al paso de las vacaciones la gente se va a olvidar y todo esto, pero no. A la vuelta al colegio, a todo esto, al trabajo, la gente seguía apoyando a Palestina y seguía en marcha luchando. Y más también la gente joven, que normalmente en las manifestaciones hay muy poca, pues la juventud y todo esto. Dicen, venga, no, paso, no sé qué. Pero no, no. En las manifestaciones y el 27 un montón de jóvenes luchando y diciendo que yo no voy a callar mientras los que tienen el poder se callan y no hacen nada. ¿Qué tal ves el papel de los medios cubriendo, por ejemplo, la huelga general que convocó CGT y Solidaridad Obrera o las manifestaciones durante todo este año? No sé muy bien cómo ves tú como periodista el papel que juegan los medios, ¿no? Creo que sí que hay un cierto seguimiento, tampoco vamos a engañarnos, pero yo creo que la forma en la que se cubren las manifestaciones y todo lo que hay alrededor marca mucho las diferencias. Si al final esas coberturas se van a basar en tratar de siempre de buscar los testimonios personales, ¿no? Que esto además lo hemos visto mucho en manifestaciones antiracistas, etcétera. Y olvidando muchas veces esas cuestiones más estructurales, más de profundidad, más de confrontación del poder. Me refiero pues a cómo al no boicot, a la venta de armas, ¿no? A Israel. Sin ir a esos puntos calientes de la cuestión, creo que esa cobertura queda como un poco incompleta, ¿no? Cubrir la manifestación está bien, hacer las fotos y sacar, ¿no? A la gente saliendo a las calles está muy bien, pero creo que a los medios de comunicación les podemos y les debemos exigir mucho más, ¿no? Que centre mucho más la atención en hacer, en realizar investigaciones, en poner nombres y apellidos a quienes desde España están apoyando el genocidio, exportando armas, aportando capital económico, social y todo eso, ¿no? Entonces creo que aún se puede dar un paso más y no conformarnos solo con que los medios de comunicación vayan allí, hagan cuatro entrevistas, hagan las fotos y las pongan en la portada de su medio, ¿no? Eso está bien, pero podemos exigir un paso más adelante. Bueno, pues deberíamos de exigírselo, ¿no? Bueno, como sabéis, Alío es un programa de la CGT. Somos gente que nos gusta la resistencia organizada y entonces hablemos de resistencia, ¿no? ¿Qué diferentes formas de resistencia existe en Palestina hoy? Me parece importante hablar de la resistencia porque nos venden también desde los medios toda esta cuestión lacrimógena, que no es para menos, pero, ostras, también de la resistencia. ¿Quién quiere empezar? Yo quiero añadir algo a lo que ha dicho Moja. Dale, dale, dale. Los medios de comunicación les gusta sacarnos a la gente palestina o pro-palestina, sobre todo la gente palestina como víctimas. La lágrima fácil, el dar pena y ya está, y nos sentimos bien solidarizarnos con esa gente que sufre. También dar una sensación o una imagen de que aquí en España la gente es muy solidaria, el gobierno está a favor del pueblo palestino y está haciendo cosas y, como dijo Moja, al final, luego no se toman medidas prácticas para acabar con esto y eso es muy importante. Gracias. Ya continúo con el tema de la resistencia. El pueblo palestino lleva resistiendo desde hace más de 100 años. Esto no empezó hace un año. Esto empezó con un proyecto colonial, sionista, racista en Palestina y el pueblo palestino siempre ha estado de pie luchando de muchísimas formas. Actualmente, pues las formas que hay son la forma no violenta, el llamamiento al boicot, las marchas populares, las manifestaciones en todas partes de Palestina, el existir en el territorio de Palestina y seguir viviendo, seguir riendo, seguir educándonos. El tema de la educación en Palestina es una forma de resistir. Escribir y intentar comunicarnos con el mundo también es una forma de resistir, pero la resistencia armada también que en los últimos años se ha ido organizando y mejorando sus capacidades y esto es algo que desde Occidente se nos quiere negar, se nos quiere criminalizar, como que es que los palestinos tenéis que ser pacifistas o tener que esperar a que el mundo tome una solución diplomática. Llevamos muchos años esperando una solución diplomática o según el derecho internacional o las resoluciones de las Naciones Unidas y no ha pasado nada y por lo tanto siempre hay que hablar del derecho del pueblo palestino a la resistencia armada y hay que hablar que el pueblo palestino se está organizando, ha mejorado sus capacidades con los mínimos recursos, con los pocos o escasos recursos que tiene y que ha demostrado al mundo que no va a dejar nunca de luchar ni va a rendirse jamás ante los mandatarios del mundo, los que dividen el mundo y mandan en donde sea. Qué guay que lo digas, lo dejo entero así para ponerlo de corte, siempre lo digo. ¿Qué pensáis? Porque me gustaría saber lo que pensáis respecto a lo que dice Jaldía porque sí que ha habido un debate en la calle y sí hay un debate y sí que hay como sobre todo el 7 de octubre del 2023, no es que yo no apoyo porque claro, porque no sé qué, no sé cuánto, cuando la historia ni siquiera se la sabían, ¿no? ¿Qué pensáis sobre esto? Bueno, yo creo que hay un consenso que es muy claro, que es el pueblo palestino tiene derecho a la resistencia, no es que sea un consenso al que hemos llegado hoy, es que la Carta de Naciones Unidas reconoce el derecho a cualquier pueblo oprimido a resistirse incluso por la vía de las armas. Sí, se habla de la resistencia armada en todo el rato. Sí, sí, entonces yo creo que ese consenso debe estar ahí y debe permear también la opinión de la sociedad civil, ¿no? Intentar subvertir este discurso o este relato de Israel de que Israel lo que está haciendo es defenderse del terrorismo, Israel no está defendiendo, Israel es una potencia ocupante y colonial que está agrediendo no solo a los palestinos sino a todos sus vecinos y el pueblo palestino tiene derecho a resistir por la vía de las armas. Otra cosa es que, bueno, pues desde diferentes movimientos hagamos una elección por una resistencia no violenta o por una resistencia armada, ¿no? Que yo creo que ahí, pues bueno, hay diferencias legítimas pero yo creo que la legitimidad de la resistencia armada no debería ser cuestionada en estos momentos. Quien lo cuestiona son los medios, son los políticos y los intereses, ¿no? ¿Tú, Jato, qué piensas? Sí, pues a ver, en primer lugar, bueno, hay muchos tipos de resistencia en Palestina. En primer lugar, pues la resistencia armada de todo lo que está pasando o que digan que del 7 de octubre. Yo siempre digo, los niños de hace mucho tiempo, porque sabemos que todo eso ha empezado antes de 1948, aquellos niños que han visto a sus padres, que han nacido huérfanos, que han visto a sus padres debajo de los escómodos de sus casas, viendo a sus hermanas muertas, viendo a sus madres violadas por todos los terroristas israelíes, van a crecer con este dolor y con el derecho de resistir venganza y devolver su tierra. Entonces, no vamos a ser los tontos que van a estar cientos de años viendo cómo nos están basacrando y callarnos la boca para que la gente no nos llame terrorista, porque tenemos derecho a defendernos, tenemos derecho a la resistencia. Entonces, pues este niño que ha visto todo esto, lo ha vivido de pequeño, ha crecido y ahora se llama Hamas o como se llama, me da igual. Él ha vivido momentos muy duros que otra persona, si se hace una película, le llaman héroe. Le dice, es la mejor persona porque se ha defendido. Pero ahora, pues como el racismo y todo esto, la manipulación de los medios de comunicación y todo esto. Por otra parte, el tipo de resistencia, por ejemplo, en Gaza. No sé si lo sabéis o no, pero en Gaza es el nivel más alto en temas de educación, estudiar y todo esto. Por ejemplo, mis padres eran de siempre, de estudiar, 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 aunque estemos viviendo genocidios o todo lo que sea. Yo he vivido 14 años, yo nací en Gaza y salí con 14 años. Mi madre, su manera también de resistencia es crearnos a nosotros. Estaba ella en la universidad estudiando una carrera, teniendo a cinco niños también, somos siete hermanos, teniendo a cinco niños, estudiando y haciendo de todo. Es una manera de resistir. Y yo saliendo de Gaza, no es que me haya oído de ahí por miedo o lo que sea. No, nosotros los palestinos, los gazetes, no tenemos miedo a nadie y ya nada, porque vivimos en todo este terror y ya estamos acostumbrados. Nos han obligado a esto. Entonces, salir de ahí para venir aquí o a cualquier lugar para seguir estudiando y así luchar por mi país y resistir de la manera que sea. Y venir aquí es un tipo también de resistencia. Alzar la voz y decir, mira lo que está pasando en mi pueblo en Gaza. Bueno, ha salido varias veces lo que dicen los medios de comunicación y todo este debate que creo que supongo que tienes mucho que decir. Sí, y siguiendo un poco con el tema de la resistencia, yo creo que la historia está llena de ejemplos de que la resistencia esta pacífica nunca, por sí sola, nunca ha conseguido nada. O sea, ningún elemento de poder a lo largo de la historia ha dejado el poder por un diálogo puro y duro. Incluso, si ahora pensamos en figuras históricas, por ejemplo, antirracistas, que se consideran ahora como la panacea del pacifismo, como puede ser, yo qué sé, Martin Luther King en Estados Unidos, Nelson Mandela en Sudáfrica, todos ellos, Martin Luther King fue asesinado por los Estados Unidos, Nelson Mandela estuvo 27 años en la cárcel, ahora que los ponemos como grandes ejemplos de resistencia, como pacífica, gente dialogante y así, y aún así eso no les garantizó que no fueran absolutamente violentados, asesinados y así. Entonces, por lo tanto, sacar un poco esa idea de cómo confrontamos ese poder. Y luego, respecto a los medios de comunicación, al final es cierto que acaban como dándole la vuelta y acaban haciendo parecer que la víctima es el verdugo y que el verdugo es la víctima. Y creo que el genocidio ahora mismo en Palestina es un clarísimo ejemplo de cuánto cuesta cada vida en cada titular de un medio de comunicación. ¿Qué espacio ocupa una víctima israelí? ¿Qué espacio ocupan 300 víctimas palestinas? Eso nos coloca una dimensión que además esto lo tenemos muy reciente en ejemplos aquí en España, por ejemplo, cuando hablamos de migración. ¿Cuánto cuesta una vida migrante en un medio de comunicación? Donde es una cifra, donde han muerto 100 personas en las fronteras españolas y es como que algo, ni siquiera son personas, son migrantes. ¿Qué potencia, qué fuerza tiene? Y todo eso ayuda a crear una narrativa que, por supuesto, no ayuda a empatizar, en este caso, con las verdaderas víctimas de estos genocidios, de estas masacres, de estos sistemas opresores y coloniales y que además incitan a que haya un público que esté dispuesto a comprar ese relato de víctimas a quienes en realidad son los verdugos, como en este caso es con Israel. ¿Qué papel tienen las mujeres en esta resistencia? Te lo pregunto a ti, porque creo que ya hemos hablado de esto y es muy bonito escucharte siempre. A ver, las mujeres palestinas siempre han liderado la resistencia palestina en todas sus formas. Cuando hablamos de resistencia ya lo hemos explicado, que educar a los hijos, inculcar la identidad palestina, transmitir nuestras tradiciones para que no se borre nuestra identidad palestina, esto es algo que han hecho las mujeres palestinas como guardianas de la identidad palestina. Y eso es algo muy importante. Han participado en todas las formas de lucha, ya sea la no violenta, la resistencia no violenta, siempre han estado ahí y eso es algo que reconoce el pueblo palestino. Esto es algo muy bueno porque siempre que hablamos o se habla aquí en Occidente de la mujer palestina, árabe o musulmana, hay una imagen estereotipada de que la pobrecita que hay que salvar del machismo árabe o del islam y tal. No, las mujeres han estado siempre al frente y han participado de todas las formas y no necesitan que se les salve, sino necesitan que se les apoye y se les escuche y se les vea como iguales. Y yo creo que las mujeres palestinas a lo largo de la historia lo han demostrado de sobra su valía y lo que están haciendo y por eso en Palestina también en nuestra sociedad como sociedad palestina, la mujer palestina tiene un valor y un respeto importante en la sociedad palestina. Creo que nos parecemos bastante las mujeres negras, las mujeres gitanas, estamos hartas de decir todo el rato que no necesitamos que nos salven, ¿no? ¿Tú qué dices? Efectivamente lo mismo. Por ejemplo, yo siempre miro a mi madre porque digo, qué grande mamá. Por ejemplo, desde el 7 de octubre y todo esto, ha perdido a muchos familiares. ¿Qué ha hecho ella? Seguir adelante, hacer todo lo que se pueda y demostrarnos la fuerza que tiene y que no hay que rendirse, que no pasa nada. Durante todos estos años el pueblo palestino también ha sufrido racismo y más específicamente, aunque sé que existen todas las religiones, ¿creéis que es la islamofobia? Yo creo que está absolutamente en el centro de la cuestión. Es importante, ¿no? Contarlo. Sí, yo fíjate, recuerdo en este año al inicio del todo que había como en cierta parte de la población como una especie de sorpresa, ¿no? De cómo puede ser que la extrema derecha, que históricamente es sobre los judíos y ahora, etc. Como este asunto, ¿no? Y había gente que sacaba esto a la palestra y era como, no, no, perdona. O sea, estamos hablando de un contexto en el cual hay una islamofobia detrás que a nivel global, ya sabemos, que lleva ya varias décadas siendo una de las formas de racismo más violentas y más extendidas y menos atacadas que tenemos ahora presente y, sin embargo, en el contexto de Palestina lo podemos ver absolutamente en el centro, ¿no? Cómo se construyen los relatos, aquí en España, por ejemplo, lo vemos claramente, ¿no? De cómo esos musulmanes, esos árabes, invasores, que son machistas, que son todo lo peor, lo que encarnan lo opuesto a lo que son los europeos, ¿no? En esa idea de que los europeos son lo mejor, los más blancos, los cristianos, los que tienen los valores democráticos, etc., frente al malvado árabe, islamista, machista, violador, que es mena y todo esto, ¿no? Y todos esos relatos en los medios de comunicación los tenemos ahí presentes, ¿no? Y detrás, sin lugar a dudas, lo que tienen es una islamofobia que viene desde hace mucho tiempo. Por poner un caso concreto, ¿cuál es la imagen que históricamente hemos tenido de la población musulmana en los medios de comunicación aquí en España? Solo han aparecido en contextos absolutamente negativos, en contextos de terrorismo y en contextos de barrios llenos de musulmanes que están violentando a mujeres y tratando de cambiar las costumbres de la sociedad española y la catalana en su conjunto, ¿no? No hemos visto un retrato de la población musulmana y que no es musulmana, que es árabe o que es de diferentes regiones y que al final es mucho más rica, más variedad y más diversa de lo que nos ha venido mostrando. Eso, todo ese contexto de todos estos años, hace que ahora para mucha población sea mucho más difícil empatizar con el pueblo palestino, ¿no? Porque al final lo que identifican al pueblo palestino es con todo eso que durante décadas le han ido metiendo de que los árabes y los musulmanes son lo peor. ¿Cómo voy a empatizar con algo que me han dicho que es lo peor? Claro, a mí me gustaría, o sea, no es solo una cuestión de islamofobia, sino de arabofobia en general, ¿no? Porque, o sea, que hay que recordar también que la población palestina no es musulmana en su totalidad. Sí, sí, lo he dicho, o sea... No sé si hay casi un 20%, sí, sí, pero por un poco recordarlo, ¿no? Que hay casi un 20% de cristianos también. Entonces, lo que hay de trasfondo también es una arabofobia importante, ¿no? Y eso es lo que hace que a nivel internacional sigamos manteniendo un discurso de hace 400 años, ¿no? Y que el relato que Israel nos intenta vender, que es la única democracia de Oriente Próximo que nos va a defender al mundo civilizado, de estos bárbaros árabes y musulmanes, pues es lo que hace que esté teniendo un eco, ¿no? En nuestras sociedades. ¿No creéis que más allá de la islamofobia... Bueno, termina, termina. Sí, yo creo que el tema de los cristianos palestinos se obvia intencionadamente. La gente, ya no hablan de que hay cristianos en Palestina, de que el cristianismo surgió en Palestina. El tema de la extrema derecha o la derecha y su apoyo a Israel no tiene que ver con los judíos. La extrema derecha, el fascismo siempre ha sido judiófobo y ahora mismo apoyan a Israel porque es una potencia militar y económica, no porque sean judíos. Si fueran gente pobre, estarían también, serían racistas contra la población o contra las personas judías. Lo hemos visto desde el primer momento, los ataques desde los medios de comunicación cuando decían, es una guerra entre Israel y Hamas. ¿Por qué? Porque Hamas es un movimiento islámico, es un movimiento de liberación nacional, pero tiene una ideología islámica. Siempre se intenta tachar a Hamas o la yihad islámica como un movimiento integrista, intentar compararlo con Al-Qaeda y Daesh, que fueron creados por Occidente para desestabilizar Siria, Irak y la región. También para eso, para justificar todos los ataques y las barbaries y las masacres y el genocidio que se está cometiendo contra nuestra gente en Palestina, utilizando esa islamofobia. Intentar obviar también que en Palestina hay muchos otros movimientos de liberación nacional que están participando en la resistencia palestina. Movimientos de la izquierda, como son las brigadas de Abu Ali Mostafa, del FPLP, del Frente Democrático también, Omar el Qasem, incluso de Fatah, un movimiento liberal palestino que son las brigadas de los mártires de Al-Aqsa. Es encasillar toda la resistencia palestina en un color que ha sido durante muchos años tachado de integrismo islámico como algo malo para ganarse o poner a la opinión pública en contra y justificar todo lo que esté pasando en Palestina. ¿Tú qué me dices? Lo mismo que han dicho, que por ejemplo el caso de mi hermano pequeño que se llama Jihad, que significa lucha, pero aquí está prohibido llamarse de ese nombre. ¿En serio? Sí. ¿En España no te puede llamar Jihad? No, no se puede. Entonces, como él ha llegado aquí pequeño, pues le han dicho vale, no pasa nada. Pero si mi madre tuviera un niño ahora y si quisiera llamarlo Jihad, no puede llamarlo Jihad. Caso de, pues, de, porque toda la población, o sea, la gente por todo esto es eslamófoba. Y, por ejemplo, tenía un caso hace, antes de ayer, estaba escribiendo, pues, por Insta, tal, pues, gente que no sabe nada de la historia de Palestina y una chica que no sé qué, se esterroriza, no sé qué le digo, pero vamos a ver, le he dicho toda la historia, de 48, no sé qué, nos han hecho esto y lo otro, lo otro. Me dice, anda ya, que no sé qué, no voy a hablar con una que pide permiso de un hombre para salir. Pero, ¿qué tiene que ver esto? Estoy hablando, claro, digo, ¿qué tiene que ver? Yo estoy hablando de vidas, y claro, me dice, lo que ha hecho Hamas con los israelíes, que han matado, que no sé qué, han violado, digo, pero si todo esto es mentira y nunca he visto ningún vídeo y ninguna noticia de verdad de esto, e incluso, en cambio, Israel sí que hizo esto con pruebas y que ellos mismos salen y lo dicen, pero no he visto a nadie que salga y diga, mira, ¿qué están haciendo con las mujeres palesinas? Mira, ¿qué están haciendo con tal y tal? Pero con las falsas noticias sí que salís y hacéis todo esto por el racismo que lleva a la gente dentro. Sí, sí, tal y tal. Yo iba a querer recoger un poco este asunto, porque me parece que es importante, ¿no? ¿Cuáles son las versiones que permanecen y cuáles son las versiones que se obvian? Y en este caso lo tenemos. Está claro que aquello fue una mentira enorme que ha quedado ahí demostrada, pero ya ha perdurado, ha calado en el tiempo. Pues como cuando George Bush dijo aquello de que había terroristas, bueno, todas las justificaciones que utilizó para invadir Irak en su día, y era como, al final se demostró que era mentira, pero eso perduró y eso justificó todo lo que vino después. Aquí tenemos un ejemplo exactamente del mismo caso. Y cuando tratamos de buscar ese tipo de historias, en este caso en el lado palestino, da igual que tú aparezcas con 100.000 fotografías, vídeos, documentos, evidencias, testigos visuales, etc. Pero ahí estamos hablando de una potencia que tiene una maquinaria propagandística enorme y tenemos a un pueblo que no tiene ese alcance. Es como lo que ocurre con los bulos en la sociedad, en cualquier sociedad. Es como cuando llega el típico bulo de un inmigrante ha hecho no sé cuántas, y eso se difunde un montón y cuando llega el desmentido de una de estas agencias contra los bulos, cuántos retuits tiene en comparación con el bulo en sí. Al final es entender de dónde viene, cuál es una potencia que al final permite instalar esos marcos y sobre todo, por qué estamos dispuestos a creernos esos bulos. Si nos creemos que los inmigrantes se llevan todas las ayudas, es porque nos hemos creído durante mucho tiempo que los inmigrantes son vagos, etc. y así tienen ventajas. Entonces, entender eso nos ayuda a entender por qué los medios de comunicación actúan como actúan, cuentan lo que cuentan e ignoran lo que ignoran. Hay que tener una mente crítica. Entonces, Cristina Moyano se ha ido a la calle para ver si de verdad la gente tiene un poco de mente crítica con el tema de Palestina y hemos aprendido algo. Vamos allá. Hola, liantes. Estamos de vuelta en las calles casi un año después para preguntar a la gente sobre el genocidio que está sucediendo en Palestina. Veamos cómo ha evolucionado la opinión pública. La primera pregunta es si usted opina que todo lo que está haciendo Israel está amparado por el derecho a la defensa. No. Son unos asesinos. Los derechos humanos se lo están pasando por el arco del triunfo. No podemos consentirlo. Que estén bebiendo agua del mar. Casi todo. Todo no. Lo que está haciendo Israel lo veo bastante grave. Los israelitas son los más nazis del mundo. Y los más racistas también. Están creando una posible tercera guerra mundial. ¡Uh! ¿Tenemos que hablar de esto? No, no. Pensé que era de otra cosa. No, tú, tú. El derecho a la defensa ampara hasta una parte. En blante, compro la parte de los de Hamas como grupo terrorista. Lo que no ampara nada es el genocidio que está cometiendo. Todos los ataques con los walkitalquis y los buscas, que no tienen ninguna clase de sentido y solo tienen un nombre, genocidio, ni derecho a la defensa ni nada. No, no lo pienso en absoluto. Pues yo creo que no. No, todo no. Creo que cada persona es libre de hacer lo que quiere y, bueno, ellos sabrán sus motivos. No, no creo. Están recuperando un territorio que les correspondía. Entonces, si tienen cierto derecho de reclamar ese territorio, de cómo lo están haciendo, no me parece que esté correcto. Está directamente invadiendo otros países con una excusa que para mí no es suficiente. Tienen todo el derecho a defenderse, incluso a erradicar, a jamás. Pero de ahí a la barbaria que se está haciendo, me parece algo que nos debería dar vergüenza a todos los seres humanos porque no hay derecho. Yo no estoy de acuerdo, realmente no. El derecho a la defensa está muy bien, pero cuando está en juego el derecho a la vida de muchas personas creo que hay que tener en cuenta primero ese derecho. ¿Y por qué piensa que ningún país o institución está haciendo algo por parar la masacre? Pues son intereses económicos, intereses políticos. No se tienen en cuenta los derechos humanos. Israel tiene un sistema de inteligencia muy importante, muy peligroso en algunos aspectos y a veces no interesa ir en contra de un país así. Porque hay intereses económicos. Palestina estaba antes que los israelitas. Y han ido cogiendo terreno, 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 terreno y lo que quieren es coger el mar. Eso tiene que haberlo para antes. Están cambiando muchas cosas que vamos para mal, no en vez de para bien. Yo creo que es más interés político y que no se quiere extender al resto del mundo y que haya países confrontados. Si la OTAN está apoyando a Israel, pues tampoco vas a ir en contra porque estás luchando contra tus propios intereses. Desgraciadamente los gobiernos que nos representan no nos representan, aunque sigan ahí en todos los países y porque Israel es el que manda. Todos los países mejor se hacen a un lado para no tener conflicto. Yo creo que es más por la tensión mundial que hay. Lo que pasa es que al final Israel es Estados Unidos y Europa responde mucho a la agenda de Estados Unidos. ¿Y cuál piensa usted que es el objetivo último de Israel? ¿Cuándo van a parar? Eso yo no lo sé. Pues yo creo que no lo saben ni ellos. Yo supongo que cuando acaben con todos. Israel no va a parar. Si los otros hasta hace poco tienen la antifada que se defendían con piedra. No, no. Ellos nunca van a parar. Pienso que no van a parar. Hasta que Estados Unidos decida que ya basta. Bajo esta excusa del terrorismo me parece que lo que quieren es avanzar en Medio Oriente y tener como un rango de influencia mucho más grande en una zona que siempre fue de disputa de poder por todas las baterías primas que tiene y por lo que significa para el mundo. ¿Y qué piensas sobre la huelga que hubo el pasado 27 de septiembre en apoyo a Palestina? Estuvo bien dentro de lo que cabe. Yo he ido y no dejaré de ir. Me parece genial todo lo que se manifiesta aquí aunque no haga mucho simplemente para concienciar a la gente. Me parece genial. Los que deberían hablar son los gobiernos. La gente ya ha hablado yo creo. Yo tengo 43 años y desde que he nacido el mundo está en guerra. Yo salí en los medios. No se vio en ningún lado. La gente que está muy politizado no va llegando por todos lados pero no es el 100% de la gente. Yo siempre me demostraré a favor del pueblo palestino pero nunca a favor de proteger a los terroristas que se escudan en el pueblo palestino. Creo que hay otro medio de conseguirlo más que pues eso, acampando en la complo. ¿Cómo por ejemplo? Pues es verdad que es difícil de pensar alguno. Si estás interesado en este tema pues te pondrás a pensar cosas supongo que más útiles que acampar en una universidad. ¿Y qué piensa usted sobre la posición que mantiene España para con Israel y Palestina? ¿Qué es eso? Es como muy ambigua. Siempre soy partidario y cuanto menos nos metamos en política internacional y en conflictos bélicos y tal, mejor. España está manteniendo una posición estupenda. Es decir, diciéndole asesino y diciéndole esa cosa gorda a Netanyahu. Bueno, España está un poco dejada. Reconocer a Palestina como un país libre me parece genial. Tampoco me parece bien que se quede en tierra de nadie o por unos o por otros pero en tierra de nadie tampoco te puedes quedar. No es suficiente y se blanquea mucho a Israel. Está siendo poco conciso en apartarse realmente incluso de cualquier halago que jamás le pueda hacer. Esperamos mucho a lo que dice la Unión Europea lo que dice desde Europa más que como país pues dar nuestra propia opinión. Bueno, liantes, pues estas son las respuestas que hemos conseguido porque he de deciros que nos ha costado muchísimo que la gente se parase. No sé si por miedo, desinformación o por pereza. Así que nada, os dejo que debatéis sobre el tema. Chao. Bueno, Cristina Moyano dice que le ha costado mucho a pesar de que me sorprende las respuestas. ¿Te acuerdas del año pasado? Sí. ¿Y cómo lo ves? Pues avanzamos algo. O sea, no es mucho, pero está bien. O sea, no... Con un año de genocidio, de movilizaciones en la calle, en todas partes y todo lo que hemos hecho... ¿Tu curro de panagogía, vuestro curro todo el rato? Esperábamos algo más, pero tampoco estamos en el mismo punto en el que estábamos al principio. Ya se ve que la gente algo sabe. Todavía falta mucho, pero ya las opiniones de la calle van cambiando. Me sorprende que todavía haya gente que justifique por el tema de que hay que erradicar a Hamas y tal. Tenemos que seguir trabajando un poco más en este tema. A mí me sorprende que lo que sí hay una unanimidad es que todo el mundo sabe que Israel va a continuar y que a Israel hay que pararle los pies. O sea, yo creo que todo el mundo lo ha dicho, ¿no? Israel va a seguir y va a seguir porque es su programa, es el programa que estableció hace más de 100 años. Ocupar toda la Palestina histórica, sacar a todo el mundo que estaba viviendo allí y crear su propio estado judío con sus intereses. Es un proyecto de colonización que está clarísimo, no ha habido momentos puntuales en la NAGWA, el genocidio de ahora. Es que es un proyecto que lleva 100 años de apropiación de un territorio, de despojo del territorio y de los recursos de un pueblo y de expulsión de todo un pueblo. Y eso la gente parece que lo tiene claro, que Israel, si nadie le para los pies, va a continuar con su proyecto. Entonces yo creo que eso a nosotras nos sigue poniendo la agenda. La agenda es seguir estando en las calles y seguir haciendo incidencia para pararle los pies a Israel. ¿Qué tal has visto la calle? Bien, bueno, a ver, también como he dicho Jaldía, ojalá que haya más cambio. En plan, es un año de genocidio. O sea, creo que en toda la historia nunca he vivido esto en vivo en plan, tú estás viviendo y hay un genocidio en otro continente, aunque esté muy lejos de ti, pero son vidas, o sea, no es algo normal, es que es un genocidio. La gente es como que no lo llega a imaginar, entonces tiene que haber más cambio. Pero yo, por ejemplo, personalmente, aunque haya, bueno, muchas veces me dicen, ¿por qué sales a manifestaciones? ¿De qué sirve? No va a cambiar nada, no va a liberar Palestina. Pero que al menos, ya luego la historia del paso de muchos años, cuando mis hijos me preguntan, mamá, ¿qué has hecho cuando pasó esto? Le voy a decir, he hecho todo lo que he podido. No como aquella gente que están criticando y no han hecho nada. A mí me ha parecido un cambio del año pasado a ahora, pero me suena un poco a, bueno, yo no soy racista, pero... Me suena un poco a ese rollo. ¿Tú qué dices? Bueno, creo que es cierto que hay un... dentro de la sociedad española, y sobre todo si la comparamos con otros países europeos, como Alemania, Países Bajos y así, creo que la conciencia pro-Palestina está un poco más extendida, ¿no? E incluso, bueno, hemos podido hacer como una breve demografía, ¿no?, de la sociedad española, ¿no?, en las entrevistas. Y hemos podido ver cierta variedad y, aun así, un cierto consenso en algunos elementos pequeños que no son suficientes, pero que hay un cierto consenso de base, ¿no? Creo que, precisamente, lo de certificar que Israel no va a parar es como la conciencia de que la gente está viendo lo que está haciendo y está viendo de que Israel tiene ese proyecto con el que va a seguir, ese proyecto con el que va a seguir y que no va a parar. Pero, claro, al mismo tiempo, uno empieza a ver, ¿no?, cómo hay posiciones tibias que no terminan de posicionarse, que no terminan de nombrar de forma clara con nombres y apellidos. Algunos lo han dicho, creo que se han mencionado un par de veces a Estados Unidos, que, obviamente, es un actor clave en toda esta situación, pero, bueno, también vemos que siguen calando los discursos que se colocan desde el gobierno de España, ¿no?, en el que parece ser que el gobierno de España es pro-palestino, le dice las verdades a Netanyahu a la cara, cuando, al mismo tiempo, como bien se ha documentado por algunos medios de comunicación, se siguen vendiendo armas a Israel. Hace poco, Pedro Sánchez ponía un mensaje por el 7 de octubre, que es que era como a estas alturas de la vida estás poniendo este mensaje con todo lo que estamos viviendo, ¿no?, con esa equidistancia que acaba siendo apoyar al poder y eso todo sigue calando. Entonces, bueno, hay que seguir haciendo trabajo y creo que ahí los medios de comunicación alternativos, ¿no?, que no tienen, que no están tan vinculados a los intereses económicos con Israel y con todo el aparataje de los países alrededor, tienen que seguir haciendo, ¿no?, y seguir colocando, seguir contando las historias, seguir transformando el debate e incluyendo las perspectivas que realmente cuenten la realidad y que lleguen a la sociedad española y que permitan, ¿no?, que luego cada manifestación que vaya viniendo, cada acción que se vaya haciendo tenga su presencia, su fuerza y sus consecuencias. Quería preguntaros, porque el año pasado sí que, bueno, más adelantados a esta fecha, hablábamos y se veía mucho y se hablaban sobre los presos palestinos, pero creo que ahora no tanto, así como tanto en prime time. Entonces, quería preguntaros cuántos prisioneros políticos palestinos hay actualmente y a qué cargos se enfrentan, porque creo que es necesario, bueno, contarlo, ¿no? Sí, es muy importante el tema de las presas y presos palestinos porque siempre decimos que son los que están en primera línea de confrontación, no por su actividad por la que están siendo encarceladas, la mayoría de ellos porque hay gente que está encarcelada sin tener nada que ver con la resistencia o con la lucha simplemente porque estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado o también están siendo utilizados para presionar a sus familiares, a sus familias, pero la mayoría de ellos sí y siguen siendo desde dentro de las cárceles sionistas, pues también gente que está luchando. Actualmente, pues hay como más de 10.000 personas contabilizadas, que sepamos nosotras, que hay en las cárceles sionistas, pero también hay muchas personas que han sido secuestradas desde la franja de Gaza, desde que empezó el genocidio, en campos de concentración, que nadie sabe de ellos, nadie sabe ni cuántos son ni en dónde están, de vez en cuando salen noticias como la de la violación, incluso de prisioneros hombres por parte de soldados, pero no sabemos cuántos son. Se enfrentan a cargos muy grandes, se enfrentan a condiciones muy duras, de hecho, la batalla del deluvio de Al-Aqsa, del 7 de octubre, uno de sus objetivos es la liberación, el intercambio de presas y presos, liberación de las presas, porque en los últimos años, pues las condiciones en las cárceles sionistas estaban siendo muy duras, les estaban quitando la cantidad de agua, la cantidad de comida, las visitas familiares, que antes era una cada mes, se pasaron a ser una cada dos meses, y solo las personas de relación directa, hijos y madres o esposa, los hermanos no, hermanas no, estaban intentando aplicar la pena de muerte a las prisioneras y prisioneros, había gente enferma, mujeres embarazadas, niñas y niños en las cárceles y israelíes, y había más de 1.200 personas en detención administrativa, sin cargos, sin acusación, sin saber por qué están ahí, ni cuándo van a salir de ahí, entonces la situación de las presas y presos es algo muy importante y nosotras siempre tenemos que ponerlo en la agenda y hablar de ellos y no dejarlos en el olvido, porque representan parte muy importante de la resistencia del pueblo palestino. Yo creo que también es, si os puede añadir un poco, muy importante poner en contexto también el tema de los presos, desde el año 67 más de 800.000 personas palestinas han sido presas, cuando hablamos de presos palestinos hablamos siempre de presos políticos, o sea, son presos políticos porque están encerrados por su condición de palestinos, no porque hayan hecho o dejado de hacer algo. Hablar de 800.000 presos desde el año 67, es decir, que el 20% de la población palestina ha estado preso al menos una vez y es el 40% de los hombres, lo que significa que todas las familias tienen presos políticos, incluyendo niños y niños muchas veces en detención administrativa también, que es una figura que no se te comunican los cargos por la seguridad del Estado, entonces no tienes derecho a la defensa, no tienes derecho a un juicio y ni siquiera sabes cuándo vas a salir de prisión. Y todos los presos además manifiestan que han sido sometidos a torturas físicas o psicológicas. Y además eso es una medida de opresión, es una medida de ocupación y es una medida de apartheid también, es una de las principales herramientas del apartheid de Israel contra el pueblo palestino, que se le somete además a juicios militares donde no hay garantías procesales de ningún tipo y que lo que se busca con eso al final es que las familias decidan marcharse. Y es algo muy claro con la detención de los menores, niños y niñas con 14 años en cárceles israelíes sometidos además a aislamientos, a torturas psicológicas, en fin, es una medida clara para buscar la expulsión de familias que decidan marcharse libremente. Sí, yo también quería mencionar eso de que un porcentaje muy grande de los presos son niños, en plan cuando en todo el mundo, creo que en ningún lugar, pues eso pasa, en Israel pasa todo, porque Israel no solamente controla a la palestina, controla a todo el mundo. Y claro, yo para mí, esa es una respuesta para aquellos que dicen que todo eso comentó en el 7 de octubre, entonces todos esos niños, personas, hombres que se han llevado presos desde hace años, porque ha sido, pues es una respuesta de que todo esto lleva un montón de tiempo, pues de masacres, genocidio, todo esto haciendo Israel en palestina, nadie ha dicho nada. Aún así se siguen organizando, os pregunto, para seguir luchando por sus derechos y cómo lo hacen. Siguen organizándose dentro de las cárceles, pues organizándose en grupos, educándose, estudiando, comunicándose con el mundo según como pueden, formando a la gente en las cárceles sionistas, los palestinos decimos que son como escuelas o universidades, porque hay personas que entran porque sí, sin haber hecho nada, porque pasaban por ahí o porque querían obstruccionar a sus familias, y dentro de la cárcel se forman políticamente y salen luchadores más formados. Por eso decimos que la cárcel sigue siendo trinchera, con las huelgas de hambre, con las protestas que les sirven para conseguir sus derechos más básicos, a veces incluso para conseguir que les permitan tener llamadas a sus familias o poder tener papel y lápiz para escribir. Muchos han escrito libros desde las cárceles de forma clandestina, por supuesto, algunos hasta han tenido hijos de forma de contrabando, de semen, es algo que también en las cárceles palestinas sorprende. Eso es mucha resistencia. A ver si vas a estar ya toda la vida y no te dejan estar en contacto con tu pareja, pues al final hay que desafiar todo, todas las formas de opresión que se nos ponen al pueblo palestino, hay que intentar desafiarlas y no rendirse nunca. Es algo que me ha parecido precioso, te lo juro que me emociona, porque me parece una forma de resistencia tan bonita seguir llenando de niñes palestinos, palestina, que me parece de las formas de resistencia más bonita. Me emociona. Yo iba a añadir que la historia al final está repleta de muchos ejemplos de resistencia en condiciones que ahora mismo las pensamos, pensamos en el continente africano y todos esos siglos de colonialismo, de esclavitud, y en todos esos casos siempre hemos podido encontrar grupos de resistencia que incluso en las peores condiciones han conseguido salir adelante y han conseguido tumbar a esos esclavistas, a esos regímenes y así. Entonces eso nos da una cierta esperanza, pero yo creo que también es importante cómo podemos apoyar esas causas desde otros lugares y pensar en cómo podemos utilizar nuestra voz, nuestra fuerza... Me has quitado la última pregunta, pero dale, dale. Ah, bueno, pues ya me adelanto. No, no, dale, dale. Me adelanto. Cómo podemos utilizar nuestra voz, nuestra capacidad, no pensar que cualquiera de las acciones que hacemos no tiene un impacto, o sea, igual muchas veces pensamos que el activismo es, pues, yo qué sé, Martin Luther King recorriendo las calles de Washington con ciento y pico mil personas ahí de la mano y así, y es como, sí, sí, eso es una forma de activismo y está muy bien, pero al mismo tiempo, pues, que un grupo de personas se vayan, no sé, frente al Ministerio de Defensa o frente al Ministerio del Interior o a boicotear un acto del gobierno de España, a recordarles una y otra vez su complicidad con el genocidio en Palestina, eso puede tener un impacto, irte a manifestaciones o a colegios a hablar de cuál es la historia del pueblo palestino y que la gente entienda que, ah, pues resulta que esto no es algo del 7 de octubre, sino que esto tiene décadas en la que está sucediendo, todo eso tiene un impacto y voy a seguir un poquito más porque quiero añadir una cosa, tenemos que estar prevenidos, porque en esto los medios de comunicación tienen un papel importante, tenemos que estar prevenidos para el momento en el que el pueblo palestino venza, porque en ese momento todos estos países, gobiernos, personas, regímenes, que hasta ahora han estado apoyando, bloqueando cualquier solución, Estados Unidos, la Unión Europea, todos estos, cuando una vez el pueblo palestino venza, gracias a todas las organizaciones BDS, a Minudunab, toda la gente que se ha movilizado, a todos los medios alternativos, cuando el pueblo palestino venza, que vencerá, todos estos vendrán a decir que es gracias a ellos, vendrán a decirnos que gracias a ellos se ha firmado este proceso de paz, que gracias a ellos se llegó a un acuerdo y mira que felices somos y tenemos que estar preparados, tenemos que apuntar todos esos nombres y apellidos, no olvidarlos y hacer que rindan cuentas, que una vez el pueblo palestino venza, tendrán que rendir cuentas por todo el tiempo en el que permitieron el genocidio en Palestina y esto lo tenemos que tener muy presente. Vamos a guardar esto en la hemeroteca para cuando esto pase, Cristina Moyano guarda esto en las redes, para cuando esto pase, sacar aquí al moja diciendo esto. Me encanta lo que ha dicho, me encanta porque además es que cuando el pueblo palestino venza es que tenemos que mentalizarnos de que el pueblo palestino va a vencer. Desde arriba, desde los que mandan, desde los medios de comunicación, nos quieren hacer pensar que todo lo que hacemos no vale para nada, que es un conflicto imposible, eterno, nunca va a acabar. Entonces, ¿para qué nos esforzamos si no vamos a conseguir nada? Llevamos un año o muchos años saliendo y haciendo cosas y no hemos avanzado, no hemos conseguido nada, entonces quieren hacernos desistir de lo que hacemos. Pero si estamos convencidas de que Palestina va a vencer, entonces vamos a seguir avanzando y esa es la idea. Palestina va a vencer y toda esta gente. Me da igual que luego fulanito, menganito, se ponga la medalla y diga yo, si yo estaba con el pueblo palestino, me vale, no me importa. O sea, los que han hecho daño al pueblo palestino van a pagar y van a ser juzgados y el pueblo palestino tarde o temprano va a vencer, pero es que además yo siempre lo he tenido en mente, o sea, yo siempre he estado convencida de que yo voy a volver a Palestina y que voy a ver Palestina libre, pero desde el 7 de octubre lo estoy viendo más cerca y lo estoy viendo más cerca porque hemos sorprendido al mundo. La causa palestina, el año pasado, hace poco más de un año, la gente no hablaba de Palestina, nadie hablaba de qué, el pueblo palestino, quién es, qué hace, qué pasa, un estado, dos estados. Hoy en día estamos viendo que todo el mundo, más o menos, de alguna manera, sabe lo que está pasando en Palestina. Más o menos la gente, mucha más gente, cada vez más participando en defender al pueblo palestino. Pero lo más importante es que ha caído la careta, la careta del Estado sionista, de la entidad sionista, de que es el Estado democrático, el progresista, el que representa los valores occidentales y que protege la civilización occidental. Hoy en día esa careta ha caído y ya no pueden engañar a nadie más. Es cierto que todavía pueden contar con Estados Unidos, sus intereses armamentísticos o sus intereses en la región para seguir dominando, toda la región árabe quieren dominar, no solamente Palestina, sus intereses y lamentablemente los países europeos, la Unión Europea que son seguidistas de las normas que dicta Estados Unidos, todo eso no importa. Lo que importa es la opinión pública a los pueblos que están saliendo y que están abriendo los ojos y que eso va a cambiar. Como ha dicho Doha, la juventud, la juventud de las universidades, en las acampadas, esta juventud dentro de cuatro o cinco años van a ser ellos los que estén mandando y los que estén haciendo las cosas y van a ser preparadas ya de no ser engañadas, de saber cuál es la verdad y dónde están y la población ver que a nosotras no nos interesa. Israel no puede dictarnos nada porque no es bueno para nosotras y eso es importante, esa visión que ya se está extendiendo por todo el mundo. Además quiero deciros que sois un ejemplo de resistencia para muchos otros pueblos que estamos en esas de no dar un paso o no dar o no hacer o no sé qué y nos habéis abierto los ojos absolutamente. Eso lo hago diciendo gracias a Israel porque ellos desde siempre cuando empezó todo esto dijeron hoy matamos a los mayores, hoy mueren los mayores y mañana se olvidan los pequeños, se van a olvidar de todo esto, pero mentira. Aquí estamos, aquí luchando, enseñando que son los más menterosos, más terroristas, más sionistas del mundo y diciendo mira el jalocito que estáis llevando, todo el mundo va a saber la verdad. No sé si os iba a preguntar, porque en este programa mira que le hemos echado maldiciones a Netanyahu, ¿por qué no les cae? ¿No lo entendemos? Pero me ha gustado mucho y mira que yo no soy de como frasecitas contentas al final, porque me parece un tema serio y potente, pero sí que me ha gustado mucho que Mohamed haya quitado mis dos últimas preguntas y las haya respondido así, les molaría una rondita de cuando Palestina venza o qué pensáis que va a pasar, lo de cuando Palestina venza, creo que camiseta, Kari, camiseta estaría guay. Pues no sé, pero cuando Palestina venza, vencemos todos, porque yo creo que es importante mantener la esperanza de que vamos a vencer, porque en Palestina se están jugando no solo la vida del pueblo palestino, sino la vida de todo el mundo. Pensar en que no vamos a lograr vencer esto es tirar la toalla también para nosotros mismos, todo el sistema internacional del que nos hemos dotado, todos los derechos en los que creemos y defendemos en nuestro territorio no valen nada, entonces tenemos que creer que Palestina va a derrotar y aunque a día de hoy los tiempos son muy difíciles y es muy duro todo lo que estamos presenciando, Palestina vencerá y vamos a seguir en la lucha, claro. Yo también lo creo, a ver, Buja, esa última rondita. Cuando Palestina venza, ¿qué? Pues vamos a sentir el sabor de paz, que no haya Israel, que no exista allá, que vamos a sentir paz. Yo siempre me recuerdo corriendo de una calle a la otra porque está bombardeando cerca de mi casa, voy a decir que merece la pena luchar y hacer todo esto. Voy a ir donde ha dejado mi abuela, si sigue la llave de su casa, de las tierras del 48, que he perdido a mi abuela hace poco, voy a ir y le voy a decir, hemos logrado todo esto y por fin Palestina va a ser libre. Ajando Lila. Ajando Lila. ¿Cuándo Palestina venza? Bueno, cuando Palestina venza vencerá los derechos humanos, la justicia, la verdad, en Palestina nos estamos jugando los valores humanos de todas las personas y es importante que todas estemos ahí. Yo creo que cuando Palestina venza va a haber un cambio a nivel internacional y para mí personalmente es ir, recorrerme Palestina de punta a punta y no sé, y tenemos, yo creo que cuando Palestina venza tenemos mucho camino que recorrer las palestinas y palestinos también para reconstruirnos como nación, para que vuelva toda nuestra gente que lleva la diáspora durante muchos años, reconocernos como palestinas y palestinos y juntarnos todas va a ser muy bonito. Qué bien. Estaba pensando en una frase que decía, que dice Angela Davis, de que la libertad es una batalla constante y creo que este es un ejemplo. Creo que cuando Palestina venza será una batalla que habremos ganado y que al mismo tiempo seguirá, servirá de ejemplo para todos esos pueblos, el pueblo gitano, el pueblo negro, los países africanos, todos los pueblos, todas las comunidades que están siendo oprimidas por poderes coloniales, machistas, patriarcales, racistas, será un ejemplo y esa batalla constante en la que estamos por las libertades de todos estos pueblos, continuará y ganaremos en Palestina y ganaremos en Congo, ganaremos en los países africanos, ganaremos en cualquier punto del mundo en el que las comunidades históricamente oprimidas estemos ahí luchando por esa libertad. Pues nada, aquí lo dejamos. Muchas gracias por estar todos. Viva la resistencia del pueblo palestino, viva Palestina Libre. Nos vemos el domingo que viene. Arriba a todos. Estamos aquí en la manifestación con los estudiantes por la huelga del 27S por el pueblo palestino. Tenemos muchas razones para hacer esta huelga. Dejar de hacer negocios con israelí, que es quien está pagando las armas y España es uno de los principales países que está invirtiendo en armas. Esto lejos de acabar, ahora tenemos también a Líbano metido en este tipo de guerras. Con lo cual no queremos que nuestros trabajadores y trabajadoras sean con nuestro dinero la financiación de toda esta gentuza, que es como se merece llamarles. Y no queremos que con nuestro dinero se sigan haciendo un genocidio. Viva el pueblo palestino. Desde CGT nos parecía importante hacer esta jornada de lucha y de huelga. Desde el punto de vista de los trabajadores y trabajadoras, no queremos ser cómplices de este genocidio que se está haciendo con el pueblo palestino. Es con nuestros impuestos y con el aporte que tenemos como trabajadoras donde se está gestionando el apoyo al armamento de Israel. España es uno de los países más importantes que genera esta aportación de armamento para seguir con este genocidio adelante. Ya vale. Nos oponemos a que blanqueen esta situación y que la gente encienda la televisión y vea como normal que están matando al pueblo. No es una guerra, es un genocidio. Estamos aquí por la Casa de Palestina para poder ayudar, para poder llevarle a más gente el caso de Palestina. Mucha gente dice que hay dos bandos, pero en realidad el pueblo palestino es el que se está muriendo porque realmente los israelíes están protegidos porque están protegidos en el capital, Rafah, y los de Gaza están muriendo y nadie se está levantando. Por eso todo el mundo está callado. ¡Free Palestine! ¡Free Palestine! ¡Free Palestine! ¡Que viva la lucha del pueblo palestino! Aquí estamos la CGT en apoyo al pueblo palestino. Estamos reivindicando sobre todo el apoyo para el pueblo que está sufriendo, sobre todo el genocidio racista y sionista del gobierno de Israel. Y también estamos haciendo un llamamiento a que el gobierno progresista deje de enviar armas y retire todas las tropas del Líbano. Estamos todos aquí en apoyo durante todo el día y luego por la tarde. Un saludo a todos a todas y al lío.